Los bogotanos nos despertamos repentinamente con las calles llenas de basuras. En las esquinas de nuestras casas, oficinas y escuelas crecieron montañas de residuos y malos olores. De repente todos nos preguntamos dónde están quienes a diario recogen las basuras en la ciudad. Supimos, por los medios de comunicación tradicionales, que esto se debía a un paro que hacían los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá, quienes según las noticias no querían cumplir con su labor. Pero, ¿sabemos cuáles fueron los motivos de este paro? ¿Sabemos cuáles eran las condiciones de trabajo en las que se mantenían estos hombres y mujeres? ¿Sabemos cuántos de ellos quedarán sin trabajo y sin opciones reales de empleo? Además, ¿quiénes están detrás de todo esto? Es triste y lamentable ver las condiciones en que nos encontramos hoy en día los trabajadores. Y tenemos que recordar que al interior de Aguas de Bogotá existe una población vulnerable, donde hay madres cabeza de hogar, afrodescendientes, reinsertados, resocializados. Esto es una masacre laboral la que nos ha hecho esta administración del señor alcalde. 3.309 trabajadores, los cuales hoy quedan a la deriva. Sí se puede evidenciar que hubo un maltrato a los trabajadores y hubo un engaño por parte de esta administración del doctor Juan Manuel García y en cabeza del doctor Enrique Peñalosa. Pues ellos hicieron bien la tarea. La tarea fue llevarnos al precipicio y soltarnos. En el mes de enero de 2018, 3.300 trabajadores y trabajadoras del proyecto de recolección de basuras de la empresa Aguas de Bogotá fueron informados de su despido. La razón, que la empresa no participó en la licitación que abrió el alcalde Enrique Peñalosa. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Cuando llega esta administración a la empresa, en cabeza del doctor Juan Manuel García, llegó a mandar en operaciones, a mandar vehículos sin tecnomecánica, a mandar vehículos faltándole con llantas en mal estado. Entonces él fue deteriorando la flota de una u otra manera, para que llegáramos a un momento, un punto de quiebre, donde la misma empresa tendría que bajar su operación por la minoría de los vehículos que estaban en ese momento funcionando. Los conductores trabajamos 8 y 16 horas, doblábamos nuestro turno y no nos reconocían esas horas extras, de tal manera que ya a inicio de noviembre la gente estaba cansada, agotada, estallada, si me permiten expresarme de esa manera. A partir de 2016, con el cambio de administración en Bogotá, las empresas públicas se vieron afectadas y lamentablemente Aguas de Bogotá no fue la excepción. La licitación que abrió Peñalosa resultó ser una estrategia para privatizar nuevamente el servicio de recolección de basuras, que durante 5 años disminuyó costos para los usuarios, generó ganancias para la ciudad y mejoró notablemente el servicio. El gerente de Aguas de Bogotá, Juan Manuel García, nos endulzó lo oído, nos dijo que íbamos a participar en la licitación, no lo dijo, hay 30 personas que están trabajando y hoy en día vamos a ir a mirar y efectivamente no participamos en la licitación. Y la información de lo que se trabajó no se sabe, pero casualmente estamos viendo que hay involucrados familiares de Juan Manuel García en esta licitación. Entonces nosotros en este momento somos los trabajadores maltratados, vulnerados y por lo tanto no tenemos a dónde ahorita en este momento dirigirnos. Esta administración acabó con Aguas de Bogotá, desafortunadamente.